Después de muchas semanas, la serie de Wandavision llegó a su final luego de estrenar su capítulo número 9, en el cual pasaron muchas cosas dejando un final abierto para continuar en posteriores películas o series, y es que después de haber visto los 9 episodios de Wandavision, aquí te diré qué pasó con el final de la serie, y además qué podría pasar con los personajes luego de todo esto, dicho eso, ahora sirve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza de una buena vez. Primero recordemos lo que pasó en los minutos finales de la serie para luego ver qué pasaría en los futuros acontecimientos que se vienen, primero como vimos Wanda ahora ya está al 100% de su poder como la bruja escarlata, luego de que derrotara a Agatha, además de que también cerró por fin su realidad, siendo que con eso terminó la serie, pero lo más importante son sus escenas post créditos, ya que una Skrull fue en busca de Mónica para comunicarle que un viejo amigo de su madre la está llamando, mientras que otra Wanda versión la bruja escarlata está leyendo el libro llamado Dark Hall, pero al escuchar las voces de sus dos hijos cierra todo para ir en su ayuda, siendo así que se termina la serie en su totalidad, con eso mencionado ahora sí veamos qué podría pasar con los personajes luego de todo lo visto en Wandavision, primero veamos qué podría pasar con Wanda, y es que al parecer ahora que está dominando su magia puede duplicarse por así decirlo, ya que cuando vemos a la bruja escarlata no está al 100% de manera física, tal como lo está Wanda, pero lo importante es que ella está leyendo el libro llamado Dark Hall, que por palabras de la misma Agatha habla sobre la bruja escarlata, la cual es más fuerte que el hechicero supremo, es decir que Wanda en su forma de Scarlet Witch sería más poderosa que Doctor Strange, puede que todo esto termine mal para Wanda de manera involuntaria, ya que podría no llegar a controlar toda su magia caótica desatando un montón de realidades que no estarían bajo su control, siendo así que Doctor Strange podría interferir debido a todos los problemas desatados, siendo que todo esto se podría ver en la secuela de Doctor Strange, ya que como sabemos Wanda estará más que presente en dicha secuela, por el lado de Vision Blanco queda más que claro que él sería el verdadero Vision, esto porque antes solo era el cuerpo de Vision original más no la conciencia de este, pero luego de que Vision creado por Wanda libere su mente ya habría recuperado todos sus datos vividos hasta Avengers Infinity War, pero esta se va rápidamente luego de recuperar sus recuerdos, siendo que eso no quitaría que no lo volvamos a ver dentro del UCM, ya que eventualmente se tendría que encontrar nuevamente con Wanda, ya que él estaría enamorado de ella, lo raro está en su escape a otro lugar, de que lo vamos a ver dentro del UCM es totalmente un hecho, así que habrá que acostumbrarnos a ver a Wanda junto a este nuevo Vision por así decirlo, por el lado de Monica quizás ella termine yendo al espacio junto al viejo amigo de su madre, la duda es saber de quién se trata, puesto que si envía un Skrull a llevarla entonces dicha persona no tendría la facilidad de ir a la Tierra, así que posiblemente sea una persona humana y no alguien con poderes. Los hijos de Wanda sin duda alguna volverán a la pantalla, ya que como escuchamos al final de la escena post créditos, ellos piden la ayuda de Wanda ya que al parecer estarían en peligro, pero no se sabe cuál sería el problema, pero de que Wanda los va a rescatar es totalmente un hecho, quizás eso forme parte de la historia que veamos dentro de la secuela de Doctor Strange, en el caso de Quitsilver resultó ser una persona que vive en Westview, siendo que su nombre verdadero era Ralph Booner, el cual habría obtenido todos sus poderes a partir de que Agatha lo manipulaba para llegar a Wanda, no sé si vuelva a aparecer dentro de la historia pero realmente dudo que lo veamos nuevamente, y aunque muchos esperamos ver la aparición de Doctor Strange dentro de la serie, este no tuvo ninguna presencia, solo fue mencionado por Agatha como el hechicero supremo, lo cual ya si quiere es algo como referencia a este personaje, que sin duda tendrá un gran intercambio de palabras con Wanda cuando llegue su momento, y más ahora que ella está leyendo Dark Hall, sin duda alguna muchas cosas están listas para seguir contándose dentro de las futuras entregas de Marvel. WandaVision nos regaló momentos sentimentales ya que conocimos más sobre el dolor de Wanda, el hecho de perder a todos sus seres queridos es realmente traumático, solo nos quedaría saber cuál sería la nueva motivación para verla en Doctor Strange 2, deja en la caja de comentarios qué te pareció el final de la serie, cumplió con tus expectativas o piensas que pudo estar mejor. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte a su nombre para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas, dicho eso ahora si me despido y nos vemos en otra ocasión.